En lo más oscuro del callejón que se me aparecen unos cholos, ¿sí saben lo que es un cholo? Estos tipos que viven en Xolesquina contra el pano. No, pues en lo más oscuro del callejón, no me sugo la voz del cholo que le hace, no, pues ya bailó, ¿verdad? Y es lo malo de que estaba oscuro, yo no la vi. ¿Qué ritmo bailó? No me pregunten, ¿no? Me rodean, uno me pone un arma blanca aquí y otra acá. Esta silla no vi de qué color era. Dice el cholo, no, pues salta todo lo que traigas. Dije, son muchos problemas, muchos traumas. Siento que todos se ríen de mí. No, es que me pone un zape por mamón. Uno grandote tatuado me dice, a ver cabrón, dame tu celular. Pues apunta a 044-55-68. No me quería wasapear, ¿no? Que me lo arrebata. Digo, esas no son formas de pedirlas. No, es que de ver a la inseguridad de la Ciudad de México está bien durada. Yo tengo una amiga mía, la agarraron por la zona rosa. Sí la lastimaron. Pero me quitaron todo lo que trae a tu aviso, vale. Se me va por lo oscurito y cuidadito con que se me voltee. O sea, en ese momento no tiene chance ni de ser puto, ¿no? O sea, bueno. Hasta que de repente, allí en lontananza, la vi. Esta bella y bella, pura, virginal, inmaculada, lucente, casta. Sentada en la banqueta, rolando la caguama con sus cuates. Hagan de cuenta ustedes, pero sin mesa, ¿no? No, pues ya me la acerco yo, caballero, su ante todo. Le digo, perdón, ella y no me donceña. ¿Le doy una disculpa por lo que hizo esto? ¿No pudiera parecer mi méxico?